La violencia en candidatos se sigue haciendo presente a dos semanas de que culmine este proceso electoral, siendo uno de los más violentos, sumando hasta el momento 10 en una semana. La noche del jueves, en San Diego Atzompa, del candidato por Fuerza por México, Pablo Tecuanei Teapila, fue agredido presuntamente por un grupo armado, quienes lo encañonaron, le colocaron una bolsa en la cabeza a su esposa, dieron un cachazo a su madre y también agredieron a su hija, hecho que ocurrió cuando se encontraba en el interior de su vivienda junto con su equipo de trabajo. En Cuelluca de Andrade, Lorena Castillo López, candidata de Morena, fue víctima de agresiones con arma de fuego, al igual que amenazas, luego de que se encontraba en el interior de un domicilio realizando proselitismo político. Testigos señalan que a la vivienda ingresó un individuo bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Segundos después, el hombre sacó un arma de fuego y la accionó en varias ocasiones sin causar daños físicos a ninguno de la comitiva. La noche del jueves, Adelaida Vázquez Bonilla, candidata de Morena en el municipio de Zapotitlán de Méndez, fue víctima de agresiones en el interior de su casa de campaña, luego de que al menos 50 personas llegaron después de las 21 horas a su casa para medendrar a la candidata, al cual iniciaron un altercado. La candidata manifestó que durante el día también se presentaron altercados en un mitin que realizaba en la cabecera municipal. Por último, un muerto y un herido es el saldo de un ataque en contra de integrantes del equipo de campaña del candidato del Partido Verde Ecologista en el municipio de Chilichotla, esto en la localidad de Zaragoza, luego de que hubo un presunto encontronazo con presuntos simpatizantes del Partido Social de Integración, Juan Hernández Colula, militante del Partido Verde, se encontraba en el interior de una tienda de la zona y se presume que estaba entregando dinero en efectivo a los lugareños, coaccionando el voto a favor del candidato del Partido Verde, Miguel Arguello.